Para hablar del Ombudsman Fiscal, me da mucho gusto recibir esta noche a la senadora Minerva Hernández, ella es secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. ¿Cómo estás, Minerva? Muy bien, Darío. Contenta de estar compartiendo este espacio tan importante. Oye, pues finalmente se cumple un viejo anhelo, más de dos años trabajando en la constitución de esta Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Platícanos, ¿cuáles serían los principales beneficios para el público, para quienes pagamos nuestros impuestos puntualmente, el que exista un Ombudsman? Claro, pues definitivamente es un importante avance. Debemos recordar que fue un logro de la legislatura anterior, que estuvo siendo publicada el pasado 4 de septiembre del 2006, pero que por un asunto de inconstitucionalidad interpuesto por la Procuraduría, por la Consejería Jurídica de la República, apenas resolvió la Corte. Y bueno, finalmente sentimos que es un avance, como te digo, está constituido bajo un esquema de organismo público descentralizado, que tiene personalidad, patrimonio propio, autonomía de gestión y autonomía presupuestaria, y que creo que eso nos debe dar cierta garantía de independencia a nosotros los contribuyentes, desde ese punto de vista. Creo que era un tema rezagado definitivamente en nuestro sistema fiscal, porque tenemos que reconocer que la estructura de nuestro sistema fiscal no es muy fácil, es más bien muy compleja. Y entonces el contribuyente, por llamarle de algún modo, el contribuyente de a pie, lo sufre todos los días, ¿verdad? Las deficiencias, las ineficacias, a veces hasta los abusos de la autoridad. Qué bueno que dices, o qué bueno que te refieres al contribuyente de a pie, porque entiendo que este procurador va, inclusive su función no le va a costar, va a ser gratuita la asesoría, la asistencia que le dé a ese contribuyente de a pie, no necesariamente a los grandes contribuyentes cuando tengan que dirimir casos, ¿no? Así es, definitivamente creo que las funciones sustantivas que tendrá este personaje son muy importantes para el común de los contribuyentes, por ejemplo, habrá de representarlos en procedimientos ante la autoridad, habrá de defenderlos de manera gratuita, a petición de parte desde luego, habrá de incluso hacer recomendaciones derivadas de la vivencia cotidiana de la problemática que se le presente, podrá hacer propuestas a la legislatura en algún sentido, para que la aplicación de la justicia tributaria sea más pronta, más expedita. Hay una gran dificultad, Darío, si me permites, en nuestras leyes, porque no siempre lo recaudatorio es lo justo, ¿verdad? Y no siempre lo justo finalmente tiene un impacto recaudatorio.